¿Qué pasa, peña? Soy el feo. ¿Estás en la filmoteca maldita? Y agárrate fuerte a donde tengas pegado el culo, porque te voy a contar la historia más turbia y surrealista que puede haber alrededor de una película. Y sin más preámbulos, voy para allá, que en frío es como mejor sientan estas cosas. Tendremos que remontarnos al año 1992. En aquel año, el bueno de Charlie Sin, ya sabéis, el actor famoso de Hollywood. Sí, el que es conocido por sus borracheras y por sus pelotazos. Pues como no podía ser de otra manera, estaba festejando en la casa de un actor de segunda. Mucho alcohol, gente interesante, conversaciones sugerentes... Y todo bien hasta que alguien dentro de la fiesta comenta que ha conseguido un VHS muy raro. Lógicamente, eso llama la atención de toda la gente que andaba por ahí, incluida la de Charlie Sin, así que se disponen a visualizar esa cinta. Un ratito después, están asustados. Y ojo, eh, que el motivo no es para menos. Y es que resulta que creen que han estado viendo una película SNAP. Así que el bueno de Charlie se puso en contacto con la MPAA, que es la Asociación Cinematográfica de América. Que igual os suena porque son los que ponen las categorías a las películas. Es decir, son los que indican si el contenido es apto para todos los públicos o si por el contrario es para más 18. Total, que esta asociación recibe una copia de la cinta al AVE y también queda horrorizada. Así que piensa que lo mejor que puede hacer es ponerse en contacto con el FBI para que investigue el caso. Ya que tienen delante una muy posible cinta SNAP. El FBI tirando de los hilos descubre que hay un crítico estadounidense que se encarga de distribuir la película. Y comienzan a investigarlo. Así descubren que él está trayendo las cintas desde Japón. Y se ponen en contacto con las autoridades niponas. Finalmente dan con el director de la cinta, que resulta ser un dibujante de manga. Y esto es lo mejor de todo. El tipo fue detenido y llevado ante el juez. Allí tuvo que explicar que la actriz que utilizó para hacer su vídeo aún seguía viva. Es más, le obligaron a demostrar que lo que decía era cierto. Así que tuvo que llevar a la actriz principal y no solo eso, sino que tuvo que enseñar también el atrecho que había estado utilizando. Después de eso, no solo consiguió la libertad, sino que gracias a Charlie Sin, su trabajo se había elevado a obra de culto. Yo que sé, peña, si todo esto os parece poco, tengo otra anécdota más que engorda aún más la leyenda de esta película. Tan solo un año después, en Inglaterra, un hombre fue acusado de importar un filme SNAP, que nuevamente resultó ser Guinea Pig 2. Que, no lo había dicho, pero ese es el título de la película de la que os llevo hablando un rato. Desafortunadamente, el tipo fue multado y su nombre apareció en todos los tabloides de noticias. Tiempo después, tuvo un juicio y aunque la corte admitió que los contenidos del vídeo no eran reales, estos estaban muy bien realizados, tanto como para garantizar el ser etiquetados como material SNAP. Y ya está, con estos dos antecedentes, la saga Guinea Pig alcanzó un reconocimiento internacional y se convirtió en una cinta de culto del cine Gore. Y ojo, que aunque en el resto del mundo no lo fuera antes, en Japón lo fue desde su lanzamiento. De hecho, la saga Guinea Pig se editó siempre directamente en DVD o en VHS, y nunca se estrenó en la gran pantalla. Eso sí, consiguió durante unos meses ser el VHS más vendido de todo Japón. Aunque esto último, si os soy sincero, no me sorprende demasiado, ya que Japón es un país en el que Holocausto Caníbal recaudó más dinero que, por ejemplo, ET el extraterrestre. Como podéis ver, Guinea Pig en Japón era una película muy reconocida, pero todo el éxito que la acompañaba se desvaneció por un acontecimiento ajeno. En el año 1988, y tan solo tres años después de que se estrenara por primera vez Guinea Pig 2, todo Japón se encuentra estremecido por culpa de un pederasta. Este hombre no solo abusa sexualmente de los niños, sino que también los tortura y mutila para su disfrute. Cuando por fin las autoridades consiguen detenerlo, registran su casa, y ¿sabéis qué encuentran allí? Más de 5.000 cintas de cine japonés que tiene relación con el Gore, aparte de las Snap Movies que él mismo había creado cuando abusó de las menores. Cuando le preguntaron por esa extraña colección de cintas, él contestó que una de sus favoritas era Guinea Pig 2, y que le había servido como inspiración para hacer sus crímenes. Estas declaraciones conmocionaron profundamente a la sociedad nipona, que determinó que el asesino había sido afectado en cierta medida, claro, entre otras cuestiones también, por la saga Guinea Pig 2. Finalmente, toda la controversia que rodeaba la película hizo que se ilegalizase en Japón, y que se prohibiese producir cualquier película con la denominación Guinea Pig. De hecho, la productora encargada de este proyecto, que se llamaba Orange House Video, decidió venderse la otra compañía, la Japón Home Video. Esta segunda compañía cambió totalmente la filosofía de Guinea Pig, y lo convirtió en películas de comedias grotescas. Y ahora que más o menos conoces toda la historia que rodea la saga de Guinea Pig, vamos a hacernos unas cuantas preguntas. Bueno, pues empecemos por algo básico. ¿Por qué se llama Guinea Pig? Pues es bastante simple, si lo traduce, significa conejillo de indias. Y todas las películas tienen que ver con experimentos con humanos. De hecho, el único hilo conductor en las seis películas de esta saga es eso, porque cada una tiene un director distinto y trata sobre temas diferentes. Para, para, para. ¿Has dicho seis partes? Sí, sí, sí. He dicho seis partes. Y todas se rodaron entre 1985 y 1990. Es decir, varias veces se realizaron dos películas en un año. Las dos primeras son las más salvajes. Como os decía antes, estas estaban producidas por la compañía Orange Video House. Y en ambas tintas hay cosas en común. Por ejemplo, las dos se presentan como metrajes encontrados. Vamos, que no tienen créditos iniciales. Y comienzan, además, con un mensaje en el que se lee que el vídeo fue recibido de una fuente anónima, apoyando así la idea de que es una Snap Movie verdadera. De estas dos primeras os puedo contar muy pocas cosas sin que YouTube me cepille el vídeo. De hecho, he pensado cómo plantear el asunto. Aunque creo que lo mejor es que veáis su guión para que así os hagáis una idea de cómo es la película. Guinea Pig 1 tiene 55 líneas de diálogo y eso que dura apenas 42 minutos. Es decir, que más o menos en cada minuto se suelta una frase y media. Y no se trata de una película muda. Simplemente se trata de una exhibición de sadismo y crueldad sin precedentes. El vídeo muestra a tres hombres con los rostros oportunamente ocultos y vestidos de negro. Estos están torturando salvajemente a una mujer. Está dividida en 10 partes o capítulos diferentes, con su correspondiente título. Y os advierto, si sois impresionables, descartad esta cinta de todas las que os voy a decir. En esa misma línea, pero probablemente mucho más salvaje, tenéis Guinea Pig 2. Si queréis, os enseño su guión. Tiene en total 57 líneas de conversación y dura un minuto menos que la anterior. Es decir, se lo han currado porque tienen dos frases más en un minuto menos. Con eso podemos decir casi que multiplica sus diálogos, ¿eh? Está escrita y dirigida por Hideshi Hino. Que probablemente no os suene, pero es un animador de manga. Que sobre todo se centró en hacer dibujo bizarro. De nuevo, la obra arranca con un prórrogo que nos indica que es un metraje encontrado. Solo que ahora, en vez de ser un grupo de personas, será un samurái quien se encargue de las torturas y de la mutilación de la personaje. Principal. Respecto a la anterior, esta todavía está mucho mejor hecha. Para que os hagáis una idea, el propio Charlie Sim se tragó que era una película SNAP. Y eso que él está acostumbrado a los efectos especiales y al maquillaje. Y aparte de que es altamente explícita y desagradable, solamente os puedo contar que está prohibida en Japón desde los años 80. Bueno, y la primera parte también. Y ahora que ya os he mencionado algo de estas películas, podemos abordar la siguiente cuestión. ¿Es merecida toda la leyenda negra que hay alrededor de estas cintas? Pues hombre, sobre estas dos primeras da por hecho que sí. Realmente son cintas muy desagradables y que no os aconsejo ver a menos que tengáis el estómago de cuero. Como os dije antes, después la saga cambia de productora y se ablanda un montón. Para empezar, pierden el toque de película SNAP encontrada y se limitan a meras cintas de comedia muy bizarra. La tercera entrega, sin ir más lejos, cuenta con un argumento que es totalmente de ficción. Narra la historia de Hidesi, que es un trabajador gris de una oficina cualquiera que vive en un pequeño apartamento y está solo y deprimido. Una mañana no decide ir a trabajar y pasa el día encerrado en su piso hasta que decide cortarse las venas. Cuando se pone manos a la obra, descubre que él no sangra. Así que se empieza a practicar una autocarnicería que no tiene ni pies ni cabeza. Como podéis ver, las cosas han cambiado mucho de las dos primeras partes a esta. Y aquí es donde os digo que si os interesa algo de la saga Guinea Pig, empecéis por esto. Y ya, vais barajando si sois capaces de darle algo más fuerte o os quedáis en este tipo de cintas. La cuarta parte de esta saga está dirigida por el mismo dibujante que hizo la segunda, Hidesi Hino. Y está ambientado en uno de sus cómics de mayor éxito. Cuenta la historia de un músico que conoce a una sirena que está enferma. Y ella le ofrece su sangre como pintura para que haga sus cuadros. De toda la saga, esta es la menos gore. Aunque sí que te reconozco que es algo escatológica. Leyendo por internet me enteré que es una metáfora sobre el VIH y sobre el aislamiento de los enfermos. Aunque bueno, yo creo que eso tendrá más bien que ser el cómic, porque la película es bastante simplona. Aún así, puede ser la mejor de la saga. Sobre la quinta parte os puedo contar que es algo así como una revisión de Frankenstein, pero protagonizada por un enano. Aquí el nivel de bizarrismo de verdad es absoluto. Intenta mezclar comedia con gore, con situaciones totalmente surrealistas. Vamos, que de todas yo creo que esta es el mayor despropósito. Y la saga se cierra con Devil Woman Doctor. Que es abiertamente la más humorística y está compuesta por 10 gags distintos. El hilo conductor es una doctora que nos va contando cómo ella experimenta con personas. Y de cómo encuentra unos métodos bastante poco convencionales para curar a sus pacientes. Para esta cinta ha desaparecido todo toque desagradable y solo queda el humor. De hecho, podría estar firmada por la mismísima troma. Es más, os puedo decir que tiene una tromada que os la voy a enseñar durante unos segundos. Y bueno, peña, más o menos aquí tenéis un resumen de todo lo que concierne a la saga de Guinea Pig. Ya sabéis por qué esta cinta se hizo tan famosa en algunos círculos. Y lo más importante, que es que hayáis conocido una pincelada de cada película por si acaso os apetece veroslas. Así podéis hacerlo sin miedo. Y si por alguna casualidad de la vida os habéis quedado con ganas de más gore de este bizarro y brutal, pues que sepáis que en el año 2014 se reinició la saga pero con el título American Guinea Pig. De momento llevan cuatro películas. Y por lo que he visto quieren recuperar el espíritu de esas dos primeras partes. Y ahora sí, colorín colorado, sin los Patreon no sería nadie. Y eso, nos vemos en los vídeos. Gracias. 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 Gracias.